¡Aquí es aburrido! ¡Hagamos un oasis! Primero vamos a aplanar la tierra. Ahora la tierra está plana, plana, plana y tenemos que abrir un hueco. Ahora tenemos un agujero, tenemos el primer agujero. El segundo agujero está listo, uno, dos. Vamos a hacer dos más. Los agujeros están listos. Aquí están. Ahora pondremos los agujeros. Pusimos unos árboles. Ahora pondremos un arbusto. Ahora pondremos agua en nuestros árboles. Acá haremos un lago. Ahora pondremos esto para el agua. ¡Está listo! Vamos a poner el agua. Ahora pondremos bonito el oasis. El oasis está listo. Los árboles van a dar una sombra refrescante. Los arbustos guardan el agua. Y las piedras defienden que la arena no se meta en el agua. Ahora vamos a llamar a los animales. ¡No! 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 Ahora tenemos un auténtico oasis. ¿Qué es ese extraño sonido? ¡Oh! Los cocodrilos aman el agua. Todo está bien. Hemos construido un gran oasis muchachos. ¡Qué genial! ¡Chao! Camioncito, tú eres muy grande. Tú lo que necesitas es un sitio más grande. Vamos a buscar un mejor sitio. ¡Oh! Yo también voy con ustedes. Necesito más espacio. ¡Claro que sí! ¡Vamos todos juntos! Muchachos, acá tienen un gran arenero. ¡Qué bien! Voy a empezar a cavar. ¡Eso es mi arenero! ¡Vete de acá! ¡Es mi arenero! ¡Eso es mi territorio! ¡Váyanse de aquí! ¡Ay, qué horror! Bueno, ya entendimos. Nos vamos a otro sitio. Aquí es un sitio ideal. Aquí es un sitio ideal. Muchas gracias, Cristian. Aquí también está prohibido cavar. ¡Es mi espacio! ¡Váyanse de mi arenero! ¡Váyanse de mi arenero! ¡Váyanse de mi arenero! ¡Ay, ya entendimos! Muchachos, muchachos, nos toca irnos más adelante. En este sitio no nos va a encontrar. ¡Váyanse de acá o me los comeré! 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 ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer? Creo que encontré algo. Muchachos, parece que hay algo. ¡Ayúdenme! ¡Uh! ¡Encontramos dinosaurios! ¡Guau! ¡Miren! ¡Uno, dos, tres! ¡No a ustedes les advertí! ¡Les dije que se fueran de acá! ¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mira lo que encontramos para ti! ¡Bueno, si estos son dinosaurios! ¡Claro que sí! ¡Y ahora mira lo que podemos hacer! ¡Bueno, muéstrame! ¡Posiblemente no te comeré! ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Es como si estuviera vivo! ¡Claro que sí! ¡Y van a haber más! ¡Muchachos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 Por aquí, por aquí Los tenemos Que genial es de ver esos dinosaurios Vamos a contarlos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, seis dinosaurios Jugamos muy bien Ahora pueden jugar cuantas veces quieran acá Les se los permito Muchas gracias dinosaurio Y todos vamos a jugar juntos Chao